Un motociclista resultó lesionado al ser impactado por un vehículo que no respetó un semáforo que ya había cambiado a rojo, esto cuando transitaba por las calles de la zona centro. El percance se registró cerca de las 18 horas cuando Oscar Valdés transitaba de oriente a poniente en su moto por la calle Ramón Corona, y al llegar al cruce con Urdiñola, un vehículo sea Toledo se le atravesó. Según testigos señalaron, el carro responsable ya contaba con la luz del semáforo en rojo, y acabó atravesándose al paso de la moto, quien no pudo hacer nada para evitar el impacto. El motociclista acabó cayéndose del vehículo de dos ruedas y se golpeó contra el pavimento, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo valoraron y lo trasladaron al hospital universitario. Por su parte, elementos de la policía de tránsito llegaron y procedieron con el deslinde de responsabilidades, logrando que el conductor responsable quedara detenido por los daños y lesiones, informó para Telezócalo Estefanía González. Gracias. Gracias.